¡Oh no! ¡Por pata! Bueno, eso de que ya está... Yo no me fijo... No me fijo ni un peldeo. Cero balas, tío. Cero balas. Bueno, mira. Ahí he cogido dos del revólver. ¡Ey! Aquí cogemos esto. ¡Joder! Ya podría haber balas. Siempre suele haber balas en las esquinitas estas. En los cajoncitos estos. Personalización de armas. Bueno. A ver. ¿Qué personalizamos? Capacidad de recarga... De agredencia del fuego. Capacidad del cargador. Uy, no sé. Incluso el arco. El arco alcance. Velocidad de entrada. A ver. Alcance mejor. Bueno, me intento mejorar las dos. Escopeta... No hay nada. No hay nada. No hay nada. Tiene buena pinta. No hay nada. Necesito munición. Necesito munición un poquito. ¿Ha caído? ¡Rematá! Lo tengo Bien hecho ¿Mordido? Hoy no ¿Y a ti? Hoy no De acuerdo Dispersaos y aseguraos de que no nos hemos dejado ningún cabrón Ya Tiene otra vez la linterna encendida, tío Tiene otra vez la linterna encendida Si No No sé cuántos hay, pero espero que no muchos. La flecha se ha roto, por lo que veo. Ehhh, este mío... ¡Claro que sí! Uh... ¡Claro que sí! Joder, madafaka, esto no me entraba. ¡Claro que sí! ¿Ve? Le tienes que dar un arma a Ellie. ¿Por qué no te mantuviste apartada, como te dije? Bueno, te alegrarás de que no lo hiciera, ¿no? Me alegro de que una cría no me haya volado la tapa de los sesos. ¿Sabes qué? No. ¿Qué tal un Ellie? Sé que no ha sido fácil, pero era él o yo. Gracias por salvarme el culo. ¿Qué te parece algo así, Joel? Tenemos que irnos. Te sigo. Vamos a ver qué es por aquí. Si es que hay algo, claro. Que parece que no. Un ladrillo. Sillón, sillón, sillón. Nada. Pene para nosotros. ¿Aquí puede haber algo? Pues haga allí, ¿cómo podría pasar? Espera, vale. Espera, vale. Se puede, se puede. ¡Claro, Joel! No me voy a mover. Qué grande, Ellie, por Dios. Ah, pues sí. Hay cosas, pero bueno. Ladrillo. Cosillas para mejorar. ¿Otro te veo? Lleno, lleno. Tijera lleno. Venga, pues vamos a hacer rápidamente algo. Vamos a mejorar, por ejemplo, el palo de combate. Vamos a crear otro botiquín. Vamos a crear otro coste en volotov. Y yo creo que ya podemos coger cosillas. De momento podemos coger esto. Y podemos coger esto también. Vale. Y a cambio, tenemos fabricado ya unas cosillas. Que por cierto, no tengo munición para alguna de las armas. Aquí el revólver. Cargamos. Venga, ahí pasamos. Vale, me voy a bajar. Tenemos que salir. Encontrar ese puente. Odio esta mierda. Por cierto, por cierto, un abrazo muy, muy, muy fuerte a todos los que seguís. Igual a haceros de las sofás, que soy muchísimos. Y un saludo al señor Emilio Boticario, que sé que es uno de los que más me sigue, que el otro día me preguntaba. Me decía, oye, no sé si jugar al Fallout 3 o ver tus vídeos. Pues nada, hombre, a ver de las sofás. Lo cierto y verdad es que es un auténtico juegazo. Naughty Dog en estado puro. Me cogemos por aquí otra cosilla. Un colgante de luciérnaga. La verdad que están bastante escondidos, eh. Uy, esto me viene genial. Un ladrillo. Ladrillo no lo quiero para nada. Así que vamos a seguir. Cerrado. Una nota. Vale. Uy, esto me huele muy mal. Esa puerta parece una salida. ¿Ves algún modo de subir ahí? Vaya, mire. Tal vez podría pasar con esto. Joder. A ver, un piano para la luz ya ahí. Claro. ¿Y si me ayudas? ¿Tú crees que va a servir de algo? Eli. Empuja. ¡Epuja más! ¿Qué tal así? Vamos. Mucho mejor. Vamos. 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 Por el carajo la botella, vamos Salimos al exterior ya, por fin Si ¡Mierda! Ven, agacha la cabeza Vale, voy a saltar ahí abajo y voy a abrir camino ¿Y yo qué? Tú aquí ¡Qué idiotez! Habría más posibilidades si me dejaras ayudar ¡Lo haré! Ahora parece que sabes disparar Por fin ¿Podrás manejar esto? Bueno, ya he disparado un fusil antes Contra ratas ¿Ratas? Con balines Bien, el concepto es el mismo Levántalo Vale Ahora apoya bien la culata porque va a tener mucho más retroceso que un fusil de balines Vale Levanta el cerrojo Tira hacia atrás y vuelve Ahí está Vale, en cuanto dispares Querrás cargar otra bala rápido Escucha Si me meto en líos ahí abajo Cuida toda la munición ¿Vale? Entendido Muy bien Y para que quede claro lo de antes Era o él o yo De nada Por fin Un arma Eli Menos mal Si vas a robar asegúrate de que puedes salirte con la tuya, ¿no? Yo habré a... Están todos muertos ¡Están todos muertos, joder! ¿De qué coño hablas? A ver, respira ¿Quién ha muerto? Todo el grupo Los 76 observadores Un puto turista los ha matado a todos Mierda ¿Has hablado con el jefe? Sí, quiere que todos mantengamos nuestra posición Vigilad la verja Vale, todo claro A registrar la zona Que no pase nadie He pensado He equipado la granada esa Porque tengo ganas de lanzarla, la verdad No veo a unos turistas acabando con todo el grupo Y si así fuera Quizá es que vuelven los militares A ver, ¿quién más tenemos? Creo que no se ve Vamos a dar un rodeo ahora por acá A 76, tío, ha matado ya ¿Cómo va a ser eso? Son muchísimos, ¿no? El galgo burns Tío El galgo